Bienvenidos amigos a otro video mas de carreras ilegales en GTA V que espero que les encante y que les guste mucho y si es así ya saben compartanlo, suscribanse dejen un gran like, dejen un comentario de que les pareció este video y pues hay que esperar que nos den el paso ok ya podemos pasar y miren este Mustang que traigo y si ustedes saben especificamente el modelo que es dejenmelo en los comentarios así es yo se que muchos son conocedores de vehículos y todos son super expertos y cualquier cosita por ejemplo el video anterior de carreras ilegales que traje que no dije que era el el Dodge Damon no manches serio te equivocaste no se que no se que y yo no manches no va tranquilos tranquilos así que esta vez no les voy a decir el modelo del Mustang pero obviamente ya van a saber cual es así que ustedes dejenmelo en los comentarios ahorita se los voy a mostrar bien miren ahorita pero primero tenemos que llegar aquí donde son las carreras y me bajo tranquilamente ahorita vamos a hacer esto de las carreras vean primera persona vean esto amigos esta super bien diseñado ya saben el link aquí en la descripción esperenme el link en la descripción y vean esto a ver a ver estándar obviamente vean la consola aquí como se ve esto uff super bien el volante no amigos esta super genial trae su jaula antihuelcos es para 4 personas mi plaza creo que así se le llama y vean esto vean esta hermosura de auto esta super modificado al máximo todo lo que se puede amigos ok ahora si vamos a subirnos al auto y pues vamos a esperar que cargue esto vean esto esta en modo sport eh un trincante así que no se que este pasando pero a ver vamos a ver hay gente pero no hay carros los carros deben de estar por acá al área de carrera que dice que son estos carros por ejemplo no creo que sea ese que venga a correr pero igual lo vamos a investigar eh vamos a ver si es cierto a ver quien es el que viene a correr no creo que sea ese miren por aquí viene llegando un a poco son estos los carros bueno es que como sabemos es por categorías pero pues bueno andamos aquí vean esto amigos uff esta super bonito creo que este viene a la carrera a ver me ha retado me ha retado a una carrera ese ese en serio viene a correr bueno no se amigos pero ahorita vamos a verlo quien me quiere jugar carreras hay en carreras carreritas pero este viene modificado viene bastante modificado eh rines bastante bien oh me va a jugar una carrera vamos a darle vamos a darle uy amigos uy 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 y ahorita me voy a ir a la otra que si no han ido a ver el otro video del del demon o el dodge demon vayan a verlo esta bastante bueno eh ahorita voy a ir a esa pista nuevamente porque esta bastante cool ok 3 2 1 vamonos 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 uff 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 no manches y al final uff lo dejo atrás amigos vean esto vean esto uff freno 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 uff no manches por eso me encantan los mustang se ven bastante bien creo que ya salio el modelo 2019 ganamos 5188 dolares no se tal vez le podemos meter algún sonido con ese dinero no lo se amigos poco a poco vamos a ir mejorando todo esto como si fuera un video de autos saben que eso me gustaría mucho hacerles como vlogs de mi auto asi como modificandolo el tuning pero como no soy muy experto no me he animado por ejemplo a veces como que se me olvidan partes asi por ejemplo si me dices ah esta es la fascia y la defensa o la defensa y la otra defensa defensa delante defensa trasera no se para choques y rines y llantas no se todo eso yo pero pues poco a poco igual si les gustaría ver videos asi dejenme en los comentarios ya saben que siempre es respecto a su opinión vamos por aqui estamos esperando que nos digan eh sabes que cuate vente para aca tenemos una carrerita para ti vean por ejemplo alla viene mi carnal apenas que al parecer no hay mucha gente que venga a correr asi que creo creo y vamos a irnos de este lugar oh es por aca es por aca es por aca ok es por aqui vamos a ir de esta zona hay mucha gente eso si pero pues nadie me esta corriendo y no nos sirve entonces vamonos de la zona que la siguiente es por aqui estamos muy cortitos del lugar por aqui creo que podemos pasar si miren es por aqui ok aqui es donde se arman las buenas carreras donde descubrimos que los autos le salen para caidas listo amigos ya estamos aqui miren este es como un tipo ferrari no se si lo habian conocido o lo habian visto pero si no buscan pongan ferraris y les va a aparecer algun tipo modelo asi entonces si yo se esta un poco extraño yo tambien cuando lo vi lo conoci dije wow que diferente version pero pues asi es esto amigos estas son las carreras mas chidas que hace un profugo de la policia aqui un señor de la carcel what ok vamos a correr contra este porque me da me da curiosidad esperemos que haya contrincantes bastante buenos eh esperemos que haya de verdad de verdad de verdad me acuerdo cuando me tocaban algunos que apenas corrían y yo asi como de en serio me ponen este contra mi oh vean esa camioneta que viene super modificada que es parecida a la que ah no oigan esperen apenas me doy cuenta de estos carros clasicos que andan por aqui super bien modificados vean esto aqui a la linea no se contra quien me va a tocar pero ahorita lo vamos a investigar amiguitos vamos a ver que pasa que nos estacionamos eh vean con el que les habia comentado amigos se acuerdan hace mucho que les comenté sobre unas camisetas ya estamos en proceso de eso se las habia comentado por si que iban a les interesaba mas que nada conocerlas pero pues tuvimos algunos contratiempos no 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 manches no manches vean este carro apenas corre y eso que esta super modificado no 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 ya perdimos creo choco ah me espero no manches le ganamos no quedamos empate y perdí mi dinero que 8205 dolares acabo de perder no manches no manches y si amigos les comentaba no se si recuerdan hace mucho de las camisetas que yo les habia comentado que queria lanzar una linea de camisas con no se algo personalizado obviamente no se que les parece esa idea dejame aqui en los comentarios de que les pareceria si a ustedes les gustaria comprarlas no les gustaria que les gustaria que tuviera cosas asi asi que dejame en los comentarios me ayudara bastante si me ayudan ustedes vamos por aqui pues ya perdimos bueno no perdimos sino que fue empate de la carrera y se han de preguntar oye Edgar otra vez son de mismo si amigos me gusto esta porque esta hay carros un poquito mas buenos se pone un poquito mas dificil esto pero vamos a jugar otra carrera contra este y nos vamos ahorita a otro lugar a ver si me lo quiere aceptar ok me acabo de mandar el reto a ver si quiere vamos a ver amigos vamos a ver ok acabo de ganar el karuma azul uuuh no me acepto el reto no acepto el reto entonces contra este carnal a ver si quiere simon 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 si acepto vamos 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 posición listo manches me va a ganar un carrito clasico no puede ser no no me lo creo no puede ser no manches amigos me gano no que vergüenza no 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 perdimos 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 mejor ya ni regreso pura vergüenza he pasado una vergüenza grandisima vamos a otra pista que es una de las que más me gusta para hacer este tipo de carreras hay por cierto otra cosa amigos si tienes algún auto en especial te gustaría ver en carreras ilegales déjenme aquí en los comentarios y el obviamente el comentario con más likes del carro va a ser el que traigamos para el siguiente para que ustedes también participen y vean que su opinión vale mucho en este canal yo siempre les he dicho eso y pues vamos a la siguiente carrera creo que aquí hay una no es de ok ok esperen esperen esta nunca la he jugado vamos a ver que tal está no la he probado pero pues vamos a ver siempre es bueno probar cosas nuevas vamos por aquí dice que está por esta parte entonces vamos a investigar vamos por allá ya me lleve la señal ni modo ni modo oh lo siento lo siento esquivo prisa ok dice que es aquí vamos a ver si hay carros buenos listo amigos ya estamos aquí vean oh aquí si hay carros un poquito mejores vean esto oh el de rápidos y furiosos vean donde lo tenemos a ver vamos a jugar una carrera contra él a ver si nos acepta no no contra el Karuma no bueno ya que amigos vean este como tipo Ferrari que está llegando está todo crashado vean eso bueno vámonos 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 no manches no manches ah penalizado penalizado obviamente si salió con trampa este vato vean como que rápido va vean sale está volando que con eso eso es trampa eso es trampa vean a donde quedó allá encerrado contra el que si quiero correr es el de rápidos y furiosos eh a ver si se hace vamos acéptalo acéptalo oh que ha aceptado eh edición especial de 1968 ese es el Dodge vamos vamos vean este es el Ferrari que les digo que viene todo crashado bueno es un tipo Ferrari en la vida real vean trae el alerón adelante donde van los faros eso que tiene eso que tiene vean este acá polarizado y todo bien arregladito los carros oigan no sabía que existía esta zona vean otro Dodge pero de color cafecito eh aquí se vienen los buenos eh los buenos los buenos de los buenos vamos 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 también le voy a entrar a la carrera aunque no me hayan invitado 3 2 1 oh no 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 ok todo está bien todo está bien no manches mi carro déjenme lo arreglo toca amigos contra el de rápidos y furiosos vamos a ver que tal está esto ok ok boom perfecto perfecto bien 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 dale dale sin miedo sin miedo música tensa por favor 3 2 1 vamos 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 vean como sube la temperatura abajo 42 44 46 ahí se quedó ok ok vámonos 3 2 1 vamos vamos esos trampas esos trampas hasta la vista baby hasta la vista uh no ganamos 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 si ganamos si le ganamos el de rápidos y furiosos amigos y bueno hasta aquí el video del día de hoy que espero que les haya gustado mucho que les haya encantado y si es así ya saben compártanlo suscribanse o no en este canal síganme en todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo video no olvides suscribirte que es muy importante ahora si nos vemos hasta la próxima y y y y y y Gracias por ver el video.